Basta de hacer siempre lo que ves, los personajes, madre, mujer que permite que se venga a la manicure, y el hijo, el peruano de los que dice los hijos. Tienes comandos de su madre manipulando para que ella venga todo lo que yo quiero, para que ellos no dejen que se venga a la salud o a la madre, aunque no se haga el problema. Hola mamá, ¿por qué me lo comieron? Yo me lo comieron. Yo me lo comieron. Gracias, yo me lo comieron. Gracias, yo me lo comieron. Juan Becito, esta vez me salió a la madre. Estaba que estaba buscando la pista. Andaba con todas las manos que yo ahora me lo comieron. Ay mamá, me lo comieron. Mucho de nuevo, me lo comieron. Estaba con los amigos, me lo comieron con el cigarro y me lo comieron con la noche. ¿Sí? Bien, vos. Estaba con la apertura y no solamente necesitas salir con tu amigo. No, no vas a salir a ningún lado. Y abajo lo vean los manos que yo ahora me lo comieron. Uy, mi amor. No te soportes. ¿A quién me lo comieron? No, muchas veces. La vida no me lo comieron. Pero, ¿qué es lo que me lo comieron? Yo no voy a volver. ¡Pero hijo, no me hables así! ¡Pero que me gustaría, cuando seríamos tus amigos! Pero estos niños tienen que estudiar, y ahorita a la noche van a quedar mal, que la vamos a morir. ¡Ah! Y por favor, no vayas a venir tarde. Diego, con una sonrisa, sale a la noche a las manos. Mientras la madre espera su tarde, es una relación que se tiene que comer. ¡Mientras comienzan a conversar! Diego, realmente preocupa mucho esta situación. ¡Está aquí, vámonos de estudio! ¡Sales todo el tiempo atrás de las calles! ¡Y que vamos a estar aquí, y por los fines de semana de traigo, no sé qué hacer ni lo decía! ¡Ay, mamá! ¡Cuándo! ¡Soy un joven! ¡Tengo un derecho a diputar! ¡Yo tengo una vida en la carretera de hijos! ¡Yo voy a tener un brazo! ¡Sí, pero yo soy tu padre! ¡Y a ti, 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 a ti! ¿Sabes lo que yo voy a dar de la vida? ¡Que yo trabajo todos los días para darte todo lo que tú quieres, para lavarte la ropa, prepararse la comida, comprarse todo lo que quieres y cuidarte cuando estás en el pego? ¡Está bien! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Sal! ¡Pero eso sí! ¡No vas a divertirte! ¡Vas a trabajar para sobrevivir! ¿Qué te crees? ¡Que la vida está! ¡No puede decirla! ¡Estás muy equivocada! ¡Ya pasaste de manipulación! ¡Y ahora en adelante aquí en esta casa se hace lo que yo dije! ¡Y si no te gusta! ¡Pues se hace nada! ¡Tú decidas! ¿Sabes que no tengo algo de ahí? ¡Entonces se acabará la manipulación! ¡De hoy en adelante se hace lo que yo dije! ¡Y te vas a estudiar! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Como no vas a salir con tus amigos! ¡Pero no vas a buscar! ¡Y después te pones en tu vida! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!